Buenas tardes. Muchas gracias. La metí disfrutado estar en la Argentina. Me encanta ver cómo se saludan por el otro. Le dijo a Martín cuando regresa a Australia, yo voy a empezar a besar, hombre, no se besa. No sé cómo me va a mirar. Por favor, si fue a la Biblia y en Reyes. Capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos, capítulo 4, del 14 al 16. Y yo lo voy a leer. Hebreos, capítulo 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, detengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y la gracia para todos nosotros. Vamos a ver. Querido Padre, te agradecemos por tu palabra. Ella es vida y eficacia. Y te ruego, Señor, que ella pueda hablar nuestro corazón. Usted sabe la necesidad de cada persona que está presente. Señor, utiliza la pastoreía. Utiliza, Padre, mi palabra traducir. Por favor, ayúdame a traducir bien lo que Él quiere compartir. Y Señor, esperamos que el Espíritu Santo pueda ser esa obra de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Tuvo un gran suspiro antes de tirarse de aquel barco. Cuando Él cayó en el agua, aquella agua celada sacaron su respiración. Era 1971. Este hombre estaba planeando su escavada de Rusia por muchos años. Él estaba involucrado con la JHB. Su meta era poder destruir reuniones cristianas. Él iba con un grupo de hombres con palos y maltrataban cristianos cuando veían. Y tenían espías contando a los cristianos. Y en esta ocasión, Él fue a una casa y se dio cuenta de una hermosa joven. Él la pegó con su palo y la había pegado fuerte. Le llegó a la comisaría. La dejaron libre durante la noche. Y después, una semana después, fue a otra casa nuevamente para romper a la policía. Y la misma joven estaba presente y no podía entender. Y nuevamente la pegó. Y después, una semana después, y ahí estaba ella joven. Y nuevamente la pegó la tercera vez. Y después, una semana después, fue a otra casa. Y para su sorpresa, aquella persona joven estaba ahí de nuevo. Uno de sus amigos fue para realmente pegarla duro. Y el que no me agarró las manos. Y le dijo, no, es mía. Y él iba a pegarla de nuevo. Y algo le agarró su mano. Para que no pegarla. Y Dios comenzó a lograr en la vida de aquel hombre. Y se lo vuelve y corrió de la casa. Y desapareció por varios días. Y comenzó a planear cómo huir de Rusia. Él estaba en la Marina de Rusia. Y una de las salidas que tuvieron la Marina, él fue delegado para ir en un cierto barco. Y cuando este barco estaba cerca de Canadá, el planio de escaparse. Y él estaba en esa agua helada. Él sabía que solo tenía un cierto tiempo. Es así que quería poco tiempo. Aproximadamente por 20 o 30 minutos. Para poder llegar a la orilla. Antes de poder helarse hasta la muerte. Él había entrenado en un gimnasio. Y realmente estaba en un buen estado físico. Y comenzó a nadar. Después de nadar por 10 minutos. Miró hacia arriba para buscar dónde estaba. Y se dio cuenta que había nadado una vuelta. y el barco estaba delante de él. Sentía que su fuerza se estaba acabando. Y se dio cuenta que realmente iba a morir. En su desesperación, miró sus ojos hacia el cielo. Y clamó, Oh Dios, ayúdame. Y en ese momento particular, él descubrió una nueva fuerza. Y comenzó a saber dónde nadar. La siguiente mañana, él estaba en aquellos días vivo. Y comenzó su busca de cristianismo. El libro que él estudió se llama, perdóname, Natasha. Y realmente este es el pasaje de lo que está hablando. Los dos cosas que él necesitaba eran misericordia y gracia. Misericordia porque no merecía nada. Y fuerza de Dios para poder sobrevivir hasta la orilla. Y el escritor de todos los hebreos que es hebreo escribiendo a hebreos para que enseñar a no ser hebreos reconociendo que están en peligro de retirarse de su fe. cuando siempre hay un por tanto en la Biblia tenés que preguntar por tanto ¿por qué? Se refiere al contexto anterior cuando aquellos hebreos se han escuchado de la segunda venida de Cristo pero Jesucristo lo habían llegado. Y comenzaron a pensar si realmente creemos lo que es cierto no y la tensión que estaban sufriendo es realmente retirarse de su fe tu tentación puede ser diferente tus pruebas pueden ser diferentes a lo mejor estás sufriendo con una perda en tu vida a lo mejor emocionalmente estás luchando y a lo mejor puedes estar un poco depresivo a lo mejor estás pasando por luchas espirituales y no quieres satisfirlo a nadie a lo mejor también un problema familiar a lo mejor estás hablando por alguien para que se haces salvo y no pasa nada Dios tiene una palabra para ti esta tarde quiero quiero en primer lugar que señale que Cristo nos representa versículo 14 por tanto que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atrapasado los cielos Jesús Hijo de Dios tenemos que aferrarnos a la fe que profesamos ahora para poder entender como Jesucristo se refiere como sumo sacerdote tenemos que rezar a la fe del testamento en Leviticus capítulo 16 no tenemos tiempo para leer todo el capítulo nos da una descripción detalladamente acerca del sumo sacerdote lo voy a tratar de reducirlo en el día de esta mañana en el día del rendimiento que pasaba una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo el templo en tres secciones más al fondo estaba el arca y había una cortina que separaba sumo sacerdote iba pasando las cortinas con la sangre de una cabra y un toro y lo derramaba y viniera la misericordia de Dios que mostraba y antes de entrar ahí tenía que limpiarse de sí mismo entonces él mataba a un toro como un sacrificio por sus pecados de él y iba por varios ritmos de limpieza en la semana anterior y cuando entraba en la presencia de Dios tenía que darse cuenta que no tenía ningún pecado él se ponía una túnica con jafanes abajo tenía como un cinto alrededor de su cintura y cuando entraba en el hogar santísimo la gente se paraba afuera y escuchaba si escuchaban la campana sabían que estaba vivo y se había un pecado en su vida Dios lo mataba y lo jalaban con la soga porque no podía entrar su tarea era representar al pueblo a Dios entonces el sacrificio que él daba era de parte del pecado de todo el pueblo y Dios representaba a través del sacerdote hacia el pueblo ahora se puede imaginar si cada vez vos vas a orar y si había un pecado en tu vida Dios te va a matar nunca lo harías y esa es la realidad que Jesús el sacerdote tenía que implementar pero quiero explicar algo que este pasaje no habla que Jesús es el gran sumo sacerdote porque hay algo diferente de Jesús comparado con aquel sumo sacerdote cuando Jesús murió en la cruz Mateo 27 15 el velo se rasgó en dos en otras palabras que simboliza todo eso es que ahora cristianos pudieron entrar en la presencia de Dios ya no más una separación que la gente en la cruz está medio experimentada cuando iban directamente a la presencia de Dios Jesucristo ha abierto el camino así podemos acercarnos directamente hacia Él ya no más mediadores entre Dios y hombre excepto Jesucristo quien es nuestro mediador por tanto 1 Timoteo 5 2 dice que solamente hay un mediador entre Dios y hombre Jesucristo cuando vamos entonces a Dios no tenemos que ir volando hacia otra persona vamos directamente a la presencia de Dios porque lo que Jesucristo ha hecho pero también es referido como el gran sacerdote ¿por qué? porque está constantemente a la diente del Padre el sacerdote en el Antiguo Testamento podía entrar solamente una vez al año y iba con mucho temor pero nosotros podemos encontrar la presencia de Dios sin temor porque Jesucristo ha abierto el camino y diferente como el Antiguo Testamento el sacerdote está constante en la diente del Padre y lo que está haciendo en la diente del Padre es que pregando Jesucristo está sentado a la mano derecha del Padre y está orando por ti en otras palabras Jesucristo representa a ti a Dios hay momentos cuando no sabemos cómo orar a veces pasamos momentos difíciles y no hay las palabras que salen cuando oramos en momentos como así quiero que recuerdes que Jesús está orando por vos eso a mí me anima cuando personas se me acercan a mí y dicen lloramos por vos pero aún más estoy animado que sé que Jesús está orando por mí y cuando estamos en momentos más difíciles tenemos un gran salvador que está orando por nosotros pero también es el gran sacerdote porque le ha hecho el sacrificio una vez para siempre cada vez aquel que entraba al lugar santísimo tenía que hacer un sacrificio diferente año tras año tras año Jesús ha sido sacrificado una sola vez por todo el tiempo ya tiene que ser sacrificado de nuevo y es su sacrificio de él que nos hace herir la vida del Padre de la presencia y también nos hace recordar porque él ha pagado la consecuencia del pecado por nosotros tenemos confianza que logra por sus hijos hemos estado en Bolivia los últimos 10 días y ahora Argentina yo lo estoy disfrutando en los asados Martín me está representando a mí está durciendo y está haciendo un excelente y estoy en el buen trabajo pero la diferencia entre Martín y Jesús Jesucristo te representa perfectamente él nunca lucha como hasta vos nunca hasta cree de palabras sabe lo más profundo de todo él sabe lo que ha roto de tu corazón él sabe mejor que vos te sabés sí mismo y estoy hablando de tu corazón pero lo mejor puede ser estoy contento que lo haga por mí pero realmente él me entiende realmente él sabe el dolor que yo estoy experimentando en este mundo ese fue relacionado a mis pruebas realmente él sabe lo que estoy pasando en cuanto a mis tentaciones realmente él sabe confrontar momentos difíciles la respuesta que dice el autor es sí segundo lugar Jesucristo te entiende fíjate versículo 15 por tanto no tenemos un sumo sacerdote que no puede comparecerse de nosotros si uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado esa palabra comparecerse es una grande palabra en el original literalmente traducida significa que Jesucristo sufre al lado de ti él entra en tu sufrimiento él no está parado en distancia es una canción en inglés continuamos literalmente Jesús está dentro de tus zapatos ¿qué significa eso? con su lágrima tras salida de tus ojos de tu rostro Jesucristo está llorando contigo él entiende tu corazón cuando está con tu es un Dios que realmente no entiende nuestras emociones pero entiende la profundidad del dolor que estamos pasando en dos diferentes maneras en este pasaje en primer lugar en cuanto a la tentación la verdad es que somos tentados todos los días si no sos perfecto hay alguien perfecto acá por los dudas que piensas que sos yo te voy a aconsejar por mentira nadie ninguno no es perfecto constantemente el día pasamos las tentaciones del diablo y cada uno sufre diferentes tentaciones muchas veces hay cosas particulares en tu vida cuando encontras algo muy difícil y pecas y pecas de nuevo de nuevo a los dos pecados por ejemplo yo he aconsejado a muchos hombres que constantemente están luchando con pornografía y se han tentado de nuevo de nuevo y de nuevo y cuando cometes un pecado otra vez y otra vez décimo o once o cien veces que lo has hecho y querés orar y realmente sentís que no sos digno y el diablo suspira en tus oídos y dice en tus oídos y como pensás que tú puedes orar a Dios cuando continuas a hacer eso entonces oramos más pero tienes que comprender que Jesucristo es aquel que no hace a un pesado de continuar a orar y confrontar tentaciones porque él sí mismo fue tentado como tú y yo lo hemos hecho recuerden Mateo capítulo 3 donde el diablo lo lleva y lo tenta en tres maneras ahora para poder entender realmente ese pasaje tenemos que comprender que no solamente que Jesucristo fue tentado tres veces si fue tentado en esas tres maneras continuamente por cuarenta días y cuarenta años y cuando vos has experimentado esa tentación difícil Jesús sabe lo que está pasando entiende lo difícil que es lo que hace que pueda ayudarte el hecho que el diablo pecó nunca fue sometido a una tentación por ejemplo si vos seas un alcohólico no vas a ir a otro alcohólico que te va a estar tomando para pedir consejos Jesucristo nunca picó por eso él me puede ayudar cuando somos tentados y por eso podemos tener confianza segundo lugar hay pruebas esa palabra tentación también significa que no hay pruebas en la palabra lengua que significa eso que cuando pasamos pruebas tenemos un Salvador que entiende nuestras pruebas porque él mismo también ha encontrado pruebas quien lo puede olvidar en Juan 11 y 25 cuando Jesucristo va hacia su amigo Lázaro que ha muerto llega y llora Isaías 53 versículo 3 dice que es un hombre de dolores realmente que él está relacionado con tristeza él sabe cuando tu corazón está roto quiero explicar esto compartiendo una historia verdadera a mí me gusta la bicicleta de carreras yo con Martina hacemos ciclismo juntos yo soy un poquito más porque es más joven tengo un mejor estado físico que él un día estaba con una bicicleta con otro amigo y siempre paramos por mitad del ciclismo y tomamos café me encanta el café mientras estaba sentado tomando café mi teléfono en mi celular llamó y en otro lado había una persona que era un padre de la congregación nuestra escuché que estaba muy angustiado aún más estaba llorando duramente me dijo pastor esta mañana cuando yo fui a ver mi hija no estaba respirando llamé la ambulancia están tratando de vivirla están tratando todo lo posible pero esta chica de siete años no está respondiendo y me escuchaba en su cromogio llorando sobre el teléfono y decía pastor por favor orá por mí orá por ella que Dios pueda traerlo con vida lamentablemente esta chica murió un día antes de cumplir 18 años yo fui a la casa para poder orar con ella ¿qué decís a una persona que está sufriendo así que realmente le ha perdido su hija le digo la verdad no hay palabras lo único que hice la gracia que apareja lloré con ellos y le dije a ellos Jesucristo él realmente entiende ¿sabes por qué? porque Dios también perdió a mi hijo el también vio a su hijo morir en aquella cruz y él entiende tu dolor y él entiende tu sufrimiento y él entiende tus lágrimas él sabe tus momentos más tristes y él camina contigo la canción de aquello ordinario hombre que amigo tenemos en Jesús todos los pecados que tenemos el privilegio con el Señor cuando lo llevamos a Dios en la nación te ama de tal manera que camina contigo entre dolores más profundos a lo mejor estás depresivo apasorando por la salvación de alguien querido a lo mejor has perdido el hijo a lo mejor ha tenido que tu esposa pierda un hijo a lo mejor venido de un hogar roto a lo mejor estás teniendo una lucha y un problema con tu esposa o su esposa no importa lo que es Jesús es el que pero aún más o puedes decir si contento que alguien está orando por mí que vos podré saber que alguien también entiende mi dolor pero pueden ayudarme y la respuesta es sí porque en tercer lugar quiero compartir que Jesucristo nos fortalece versículo 16 aquí cercanos al trono de gracia con confianza para poder obtener misericordia y encontrar gracia en el oportuno socorro hay una palabra grande ahí esa palabra confianza en el griego can also be translated boldness que también puede ser traducido con seguridad en otras palabras cuando vamos a la presencia de Dios no vamos con temor como aquel somos sacerdote we go with boldness vamos con confianza porque Jesucristo ha abierto el camino Jesucristo nos da la fuerza para hacerlo no vamos dependiendo de sí mismo es no no es lo que bueno ha hecho no es como qué bueno que me comporto yo no oro por mi propio medio porque no tengo nada realmente pero voy en el nombre de Jesús Él me anima para ir es su muerte que realmente me ha sido aceptado es su justicia eso es lo que yo confío y por eso con seguridad voy a su presencia no porque soy una buena persona porque Él es perfecto y en esa base yo voy a Dios y hay dos cosas que preciso lo primero es misericordia misericordia es algo que no recibo que realmente yo merezco yo merezco morir soy un pecador y solamente por la misericordia de Dios que soy salvo no es bueno que yo he hecho algo no es que soy mejor que alguien más también soy peor como todas las personas pero Dios ha tenido misericordia por eso sobre mí y acerca de esa base yo voy a la presencia de Él así que cuando el diablo se acerca a ti y como te dije anteriormente Él suspira en tus oídos y te dice sos muy malo como vas a la presencia de Dios y vuelve a decirlo es por la sangre de Cristo que yo voy a la presencia de Él o que el acusador puede decir pecados que he hecho y yo sé y los conozco bien pero Jehová perdona todo y aún la sangre preciosa que el Cordero nunca perderá su poder aún este hombre pecador es salvado por vivir en la casa cuando yo estaba en la primaria hace muchos años atrás antes que Noé fuera levanta mi tabella a ver pues sí tenemos un lápiz de pluma tienes que poner tinta aquella lápiz de pluma yo me acostumbré a escribir por eso el lápiz de pluma entonces lo guardé pero realmente era un arma muy útil porque si estaba en un momento difícil agarraba tu lápiz de pluma y se va así y tenía todo en toda la cabeza y cuando ibas a tu casa estabas a un gran problema porque no sale de quinta yo quiero decir lo que Jesucristo hay 1 John 1 verse 9 si confesamos nuestro pecado Él es fiel y justo para perdonar de todos nuestros pecados y limpiar toda aquella suciedad Él saca la pintura por lo oeste a lo oeste así de esa distancia que ha separado nuestros pecados y nos dice no recuerdo más tus pecados no es que Dios tiene una mala memoria pero Él decide de nunca más recordar tus pecados ¿sabes de qué? porque Jesucristo murió y su sangre ha limpiado pero el primer versículo lo dice que hay gracia que nos ayuda en el momento difícil pero aquella gracia que lo está hablando es una gracia de fortaleza esa frase en el tiempo oportuno significa cuando tenés una necesidad particular Dios te da la fuerza necesaria para esa prueba particular en otras palabras Dios no te va a dar fuerza cuando estás muriendo porque no estás muriendo pero si estás pasando una prueba particular a lo mejor a lo mejor la pérdida de alguien querido yo también sé yo perdí un padre Dios te da la fuerza necesaria para esa necesidad particular es aquella gracia que nos ayuda poder caminar cuando no podemos caminar de continuar cuando ya no tienes más fuerzas cuando mi hijo tenía más o menos cinco años mi esposa que estaba empujando una cram para empujar los bebés cuando nuestro hijo estaba no fueron a la spart golf ¿sabes entonces el hijo de 5 años cada vez que lo pegaba para la derecha o la izquierda nunca derecho él iba a buscar la pelota y corría todos los días a buscar la pelota y decía acá está la pelota hubo que era para irme un alivio porque yo perdía muchas pelotas cuando llegamos al hueco número 16 había corrido por toda parte y llegó a serpitar de aquel lugar se sentó en aquel pasto y dijo ya está le dije ¿qué te pasa Miguel Pablo? ¿has hecho mucho ejercicio Miguel? ¿estás cansado? y se quise hacer ¿puedes caminar Miguel? y dijo no entonces le levanté a mi hijo y lo llevé para el resto de la vida eso es lo que Jesús va a hacer cuando estás al final de mi carrera y no sabes cómo poder llegar no tienes más fuerza lo hace que va que está animado realmente yo no puedo continuar más eso que esto viene a la doctora y te levanta amén vamos a ver oh querido Padre que agradecemos por nuestro Cristo agradecemos por la manera que nos ayuda en el momento oportuno tú conoces cada persona que está presente usted sabe lo que está pasando y aún usted sabe que va para adelante porque aún usted sabe Dios las dificultades que van a tener que pasar y yo quiero orar esta tarde por aquellos en esta congregación que su corazón está quebrantado a lo mejor puede ser algo financiero a lo mejor es emocional a la corte espiritualmente están luchando a lo mejor puede ser una relación con la parante de un hijo un hermano un padre o la madre como Dios yo quiero orar que usted pueda aportar a ser que usted le pueda ayudar a continuamente caminar el camino que usted ya lo ha hecho por el nombre del Señor Jesucristo que la gloria en el nombre de este gran nombre Amén